La verdad que me voy conforme con el desenvolvimiento de los chicos, lo que estuvimos trabajando en estos tres microciclos que llevamos, bueno, un microciclo de tres días, otro de tres días y este de cuatro, la verdad que se pudo ver muchas cosas de lo trabajado, plasmado en el partido de hoy, sí que obviamente que todavía falta mucho más para lograr una idea mucho más desamblada, pero la verdad que me voy conforme por ser el primer partido. Julio, acá, Tomás Mastrogea como para Radio Conexión Abierta, felicitaciones primero por el debut y por la victoria, preguntarte también por los jugadores que vimos hoy, hiciste una rotación grande, los probaste a casi todos, la vuelta de Márquez, preguntarte especialmente por él, personalmente qué significa la vuelta y si es un jugador que vos creés que vas a tener en cuenta y también por la llegada de Pelegrino, qué funciones creés que te pueden dar. Muchas gracias. La verdad que no me gusta mucho hablar de cuestiones individuales, porque al ser un grupo el que uno tiene que comandar, la verdad que hablar puntualmente de futbolistas es algo que no me gusta mucho. Sí que este caso de Chila es un jugador que está tenido en cuenta, que tiene condiciones para ser parte del plantel y que esperemos que el chico se pueda afianzar entrenamiento a entrenamiento, partido a partido. Y en cuanto a las incorporaciones que han venido, bueno, la incorporación que ha venido, que es Marco Pelegrino, la verdad que es un jugador que nosotros necesitábamos, no sé si reforzar, pero sí sumar gente al plantel. Nosotros perdimos desde que terminó el torneo a hoy tres centrales, Ayrton Costa, Aguilar y ahora Elizalde. Entonces nosotros hoy tenemos dos centrales nomás en el plantel, que son Fedorco y Lazo. Por eso Lazo jugó casi todo el partido, ¿verdad? Los dos, los dos. Entonces, a ver, nosotros necesitamos un plantel de futbol profesional, necesita mínimo tener cinco centrales. Nosotros estamos hablando con Hugo, Hugo Tocali, estamos trabajando mucho para ver y buscar la manera de que algún chico de las inferiores pueda sumarse, lo que sí vimos que los que se pueden sumar y que tienen mucha precisión todavía son jugadores muy chicos y especialmente para la posición de central que hay que estar muy maduros. Julio, acá, Santiago Moreno, ¿está bien? ¿Cómo te va? Santiago Moreno para Aéreo Me Deportivo. Y señor Treja, bueno, te pregunto, voy a ser cortito y sencillo. ¿Qué palabra tenés para los hinchas independientes? ¿Con qué equipos se van a encontrar este año que, a pesar del frío, vinieron acá a Libertadores de América para apoyar al equipo? ¿Y por qué no ver el rendimiento? Bueno, la verdad que muy bueno lo del hincha, muy bueno desde el primer minuto, alentando al equipo, un partido amistoso, la verdad que es algo muy bueno porque siempre se necesita del aliento de la gente para que el equipo también crezca. Y en cuanto a qué equipo se van a encontrar, la verdad que lo que estamos buscando es elaborar un equipo que tenga buen trato con el balón, que intente llegar por las bandas, que tenga profundidad y que tenga mucha actitud, mucha actitud y que eso sea innegociable a la hora de recuperar el balón. Julio, acá, para ESPN, dos cortitas. La primera, si con Isla tuviste la chance al menos de conversar para ver si lo podías convencer o si ya era una cosa juzgada. Y la segunda, con los refuerzos, digo, con tanto nombre que se está barajando ahora, pero ¿qué es lo próximo, más allá del tema de los centrales que necesitas para completar el plantel? A ver, con Isla, desde que yo llegué pedí el teléfono para poder hablar con él y el representante siempre del chico, siempre como que no estaban las condiciones dadas para hablar, lo cual yo la verdad que acepté desde el primer momento que Islas no iba a ser parte del plantel. Y aparte es algo que para mí es cosa juzgada, cuando hay alguien que no quiere ser parte no tiene que estar. Y más en una institución como esta, con el prestigio que tiene. El que quiere estar está, y el que no quiere estar tiene las puertas abiertas. Entonces, como que eso ya estuvo juzgado. Y después, en cuanto a la hora de las incorporaciones, estamos trabajando mucho en varias posiciones. La defensa en casi todas, en el ataque también buscando variantes, en el mediocampo buscando alguna cosita puntual. Sí, que es una situación compleja a la hora de incorporar futbolistas, porque también a mí me gusta ser muy cauto a la hora de traer un futbolista. Primero que sabemos la situación de la institución y que tenemos que, primero traer a alguien que pueda hacer algo que nosotros no tenemos, que supere lo que nosotros tenemos. Porque si no, no tiene sentido. El tema es que cuando encontramos eso, por ahí no estamos al alcance económico de ese futbolista. Entonces, es como que estamos viendo y decir, bueno, esto para acá, y bueno, sacamos de acá, vamos para allá. Pero es, a ver, sí que por lo menos de parte nuestra hay mucho compromiso para poder buscar cosas que le sirvan independiente y que independiente pueda crecer. No traer un futbolista por traerlo. Siempre pensando en que si viene alguien que nos puede dar algo mejor de lo que tenemos, debe ser incorporado y si no, no. Julio, buenas noches. Carolina González, Paragol de Estuario Infierno Rojo. Consultarte por uno de los juveniles, quizá que el hincha independiente espera ver más minutos por Tomás Parmo, que no lo vimos en los convocados para este partido amistoso, si fue por algo físico o por una decisión tuya, personal. Y otra pregunta, ¿cómo lo viviste vos este primer partido más allá de que sea un amistoso? Primero lo de Tommy. Yo con Tommy he hablado en estos días. Nosotros tenemos un objetivo con él. Él debe crecer, debe crecer mucho para jugar en la primera división. Lo que no podemos hacer con Tommy es saltar etapas. Él es un chico que, aparte de la categoría que tiene físicamente, todavía necesita desarrollarse mucho más para poder entrar y competir en primera división. Me encanta Tommy Parmo. Es uno de los jugadores que más me gusta ver entrenar. Lo disfruto en el día a día, pero hay que ir muy tranquilo. Lo que nosotros estamos haciendo es, primero, mejorarle la competencia. Que venga a entrenar a primera división. Que en vez de jugar en su categoría, pueda bajar a jugar a reserva. Es un chico que todavía no compitió en reserva. Entonces, lo que debemos hacer con él es ayudarlo a crecer. Con paciencia, con tranquilidad. Que él empiece a disfrutar de los pasos y que todo el mundo, y me imagino que la familia, me imagino que los representantes, me imagino que los hinchas, todos quieren que él juegue. Yo soy el que más lo quiero ver. Pero él necesita un tiempo de maduración, no solo futbolístico, sino también físico, para poder entrar. Porque lo que a mí no me gustaría es decir, bueno, voy con Tommy Parmo y que al no estar preparado, después tengamos que bajar cinco escalones. Entonces, lo que tenemos que buscar es crecimiento, de a poco. Que pueda madurar de la parte física, de la parte futbolística, de la parte cognitiva. Que pueda hacerse jugador y que juegue partido en reserva. Que juegue, que se curta. Ahí donde tiene que cometer errores y a partir de ahí que él pueda ir creciendo. Pero con mucha tranquilidad. ¿Cómo lo viviste vos? La verdad que muy contento, muy feliz, porque vi que los chicos se tiraban de cabeza. Yo hay algo que disfruto mucho, que es cuando el equipo juega bien. Pero hay algo que disfruto mucho más, que es cuando el equipo corre, mete. Cuando es agresivo, cuando es intenso, cuando quieren recuperar. La verdad que lo disfruto muchísimo. Y hoy lo pude ver a eso. Hola Julio, acá para De la Cuna al Infierno. Bueno, hubo dos nombres que trascendieron. El de Panchito González y el de Lo Mónaco. ¿Son dos jugadores que te gustan? Mirá, la verdad que no sé qué jugadores, qué nombres trascendieron. Trascendieron un montón. Trascienden un montón de nombres. La verdad que hay veces que me llama la atención. Hay veces que me llama la atención que venga alguien y dice Che, vos preguntaste por... Y algunos eran verdad. Y decís, pero ¿cómo puede ser? Si se lo dije a dos o tres personas y acá... Y la idea es que nadie sepa nada, porque la ingeniería del club no ayuda a que se sepan. Pero no ayuda por una cuestión económica. Sí, porque si yo te digo que estamos totalmente interesados en tal y después va otro y dice Ah, mirá, este va... Bueno, ya nosotros no lo podemos traer. Interesan mucho. Lo que dije es, en las posiciones que vos nombraste, sí hay muchos que interesan, pero tampoco es que es tal el futbolista. Nosotros lo que hemos pasado es una lista de 10, 12 futbolistas por posición. Lo que nosotros comprometimos al club es que averigüen por todos y a partir de empezar a ver cuál se puede traer. Porque, por ejemplo, te voy a decir algo. Nosotros el primer central izquierdo que pedí yo fue Ramos Mingo. Pero así, eh, quiero a ese. Es el mejor del fútbol argentino. Bueno, sí, yo lo quiero, me encanta y considero que iba a ayudar mucho Independiente. No, cuando fuimos y pedimos cuánto sale Ramos Mingo, bueno, ya está, Ramos Mingo no está. Pero bueno, es eso. Nombres van a trascenderse, van a tirar y esperaremos también en el transcurso de los días cuál es la oportunidad que a Independiente le convenga. ¿Sí? Muchas gracias, Julio. Gracias. Gracias a ustedes.